hola otra vez y bienvenidos a otro vídeo en este canal bueno ahora por un segundo vamos a hacer un ejercicio pónganse los pies de un canadiense o alguien que vive aquí en canadá y que la verdad que está saliendo para su trabajo que o está saliendo para los estudios o para una reunión muy importante y esto lo que les pasa ok quédense ahí imagínense que ustedes son esa persona solamente imagínense llegue déjense llevar por mi voz bueno después de haber estado dos semanas visitando a la familia de clare y mi mamá en francia regresé nuevamente a canadá que es donde vivo si no viste los vídeos de francia te invito a que te suscribas y que le des likes a estos vídeos y que te vuelvas parte de esta familia que cada día está creciendo un poco más como muchos saben aquí canadá la verdad que las temperaturas son muy bajas puede llegar hasta menos 40 hasta menos 45 grados con el factor humedad cuando me fui a francia canadá bati muchísimo récord de frío se mantuvo entre menos entre menos de menos 15 grados en más de una semana y eso son cosas que no nunca se han visto aquí a veces cuando hablo con las personas y le digo no yo vivo en canadá y la verdad que tenemos nieve hasta la rodilla la verdad es literal tenemos nieve hasta la rodilla ya esto las personas me responden oye qué suerte tiene de ver la nieve es muy bonita me encantaría vivir en la nieve me gustaría hacer es que me gustaría hacer esto el otro y el otro y el otro así que hoy día es ese momento perfecto para mostrarles a ustedes exactamente cómo se ve la nieve en los días normales la vez pasada mostré un vídeo de cómo nevaba aquí la verdad que había una tormenta de nieve nosotros le llamamos tempête de neige y en ese vídeo le estoy enseñando cómo limpiamos las calles y qué tan blanco podía estar canadá es más le voy a mostrar algunas imágenes de que grabamos hace más o menos un mes así que la temperatura ha comenzado a subir desde hace más o menos dos días así que hoy día estamos más o menos a 8 grados la verdad que que a regresar de francia no me esperaba que la temperatura subiera tanto pero es más a 8 grados ya las cosas empiezan a descongelar es más todo lo que va arriba de cero empieza a descongelar así que vamos a salir a las calles para ver cómo se ve realmente la nieve en el día a día hay muchas personas que creen que la nieve se ve blanca todo todo el invierno y eso es mentira la nieve no se queda blanca porque justamente limpia las calles ya no voy a seguir hablando aquí porque la verdad aquí no les puedo mostrar nada vamos a salir a las calles y les voy a mostrar ok así que acompañe comenzando por hoy día el abrigo que uso normalmente es un abrigo de plumas y la verdad que me cubre hasta menos 30 a menos 30 grados la verdad no tengo mucho frío me pongo solamente esta polera y es el abrigo que siempre me ven en todos los vídeos creo que cuando estoy afuera así que el abrigo que voy a utilizar hoy día va a ser un abrigo a un poco más ligero un poco más apto para la lluvia porque eso sí porque la temperatura cuando suba más de cero grados ya no nieve sino a cae lluvia yo creo que es algo un poco algo evidente pero este la casaco ya que como le llamas en tu país que voy a utilizar hoy día para poder salir a ver personas que están diciendo pero bueno si estás más de cero grados es chévere porque está haciendo calor no siempre es así así que eso se lo voy a mostrar así que bueno vámonos en la parte de atrás de mi casa ya va más o menos dos días que no para de llover así que como pueden ver todo este piso todo este estacionamiento está mojado está llenecito de agua y es más estas son algunas de las montañas de nieve que pueden ver bueno ahora te debe estar diciendo pero no está tan mal pensé que me estaba diciendo que la nieve estaba mal esto es una parte residencial así que aquí no está tan mal ok así que vamos a avanzar un poquito con el auto para poder enseñarle a lo que me refiero si la nieve siempre está bonita todo el invierno ok vámonos estarás diciendo que lo que tienes atrás será tierra será arena estás en la playa o es algún desmonte o basura que alguien ha tirado y la respuesta es ninguno lo que están viendo allá es pura nieve nieve si nos acercamos un poquito más pueden ver que es nieve bueno ya está hecha hielo porque está congelado y abajo de esto es blanco pero porque está negro porque las pistas y a todos los lados se le echan le echan una arena mezclada con sal esta arena mezclada con sal permite que la nieve se pueda derretir así que los carros puedan circular con normalidad bueno ahorita no hay nieve en las calles como ya lo dije hace dos días más o menos que está está lloviendo y estamos a más de cero por eso todo se ha derretido como pueden ver a este es otra de nieve pero este está un poco más negra si te estás preguntando qué hacen con la nieve con tanta nieve que cae porque hay algunos días que puede caer hasta 25 o 30 centímetros de nieve bueno hay algunos lugares especiales donde van y tienen la nieve los camiones y hay otros lugares como este este normalmente debería ser un jardín o puede ser un parking y es aquí donde vienen los camiones y tienen la nieve es más puede ser la nieve de su mismo parking o puede ser la nieve que están sacando de las carreteras normalmente la que están sacando de las carreteras ésta se va a unos depósitos especiales de nieve y ésta no es una montaña tan grande hay lugares hay parquines que es a parkings que son mucho más grandes y las montañas son mucho más grandes bueno mucha gente se debe estar diciendo pero quién es porque eres un quejón porque te quejas de la nieve porque te quejas de todo no me estoy quejando sino solamente les quiero mostrar que ese no es la realidad lo que ustedes ven en los vídeos y en la película que la verdad la nieve es algo muy especial muy difícil de vivir muy difícil de vivir en un país donde está nevando y eso es lo que le querían demostrar hoy día la verdad a mí me gusta cuando nieva la verdad que se ve muy bonito todo blanco y la verdad también me gusta un poco el frío pero no a temperaturas extremas como aquí pero lo que no me gusta cuando hay cambio de temperatura drásticos como el que estamos pasando ahorita donde todo se derrite y la verdad que al momento que estás caminando todos los zapatos se te mojan todo te mojas y la verdad que es un poco difícil bueno para que vea más o menos como lo que estoy diciendo son todos estos charcos de agua no sé si se pueden ver si llega a ver ahí la verdad que eso es horrible es lo peor que te puede pasar que pase un carro y te empape porque la verdad es muy común que los carros pasen a mucha velocidad y la verdad que todo el agua se te cae una vez a mí en un día me cayó tres veces y las tres veces me cambié son los problemas que ocasionan bueno estoy diciendo problemas porque para mí es un problema para mucha gente también pasa que la nieve se derrite y al momento que se junta con la otra nieve hace una pista de patinaje no sé si puede ver esto para mí es muy difícil de caminar estoy caminando la verdad muy despacito porque la verdad me puedo caer y los accidentes más grandes ocurren en el invierno la gente a veces se rompe el tobillo o la verdad que se caen o se golpean se golpean la cabeza y la verdad que pasa mucho en el invierno canadiense o venido al parque que está cerca de mi casa la verdad que hemos hemos venido muchísimas veces y muchísimas veces lo hemos grabado pero esta esta vez está diferente no sé si se puede ver ahí todo lo que es todo lo que está allá en medio esto normalmente es todo gras pero ahorita como las temperaturas han subido y bajado muy drásticamente todo esto es agua y todo el agua se está yendo se está yendo para allá empujada no sé hasta dónde lo lleva pero bueno vamos a averiguar la verdad que me estoy mojando todas las zapatillas por venir a hacer este vídeo y quedará documentado en algún momento verdad de la nieve aquí en canadá estoy creo que estoy mojando más las zapatillas de lo que pensaba bueno como lo dije me termine mojando las zapatillas no sé si se puede ver ahí bueno ahora sí oficialmente me mojé las zapatillas ahora sí ya no tengo remedio que llegar a mi casa y el agua está helada helada el agua está helada 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 pensaste que la nieve era así ahora dime te gusta la nieve a que por navidad le he regalado unos patines de hielo la verdad que hemos llegado hace un par de días y no hemos tenido la oportunidad de hacerlo pero esto es una pista de patinaje pero ahorita está todo como un lago porque justamente han subido las temperaturas pero bueno ya vendremos en otro día y haremos un vídeo sobre patinaje y hielo y la verdad otro vídeo de resbalar con que porque no no estuvo esa vez no quiero saber qué piensan ustedes de la nieve y si en su país es su país lleva así como aquí a la verdad no sé de dónde estén viendo este vídeo pero sí sí es así a ver explíqueme y la verdad sí sí hay algunos cambios de temperaturas tan fuertes donde llega llega a pasar justamente esto aquí es donde indican patinaje está cerrado para caminar podrías caminar está pasable para resbalar te está cerrado la raqueta cerrada y el esquí de fondo cerrada bueno acá hay un deporte que se llama la raqueta la raqueta que consiste más o menos te dan como unas grandes sandalias vamos a decirlos te los pones y con eso te permite a caminar en la nieve sin que sin que te hundas en la nieve es algo que se hace mucho aquí y vamos a intentar hacerlo en otro vídeo y bueno el esquí de fondo como ven ahí el esquí de fondo no es el esquí de montaña sino es un esquí donde vas caminando con los esquíes la verdad que es un deporte también y se hace mucho aquí cuando todo esto es esto está lleno de nieve hay dos como dos líneas donde ponen los esquís y ya está el trayecto hecho solamente es como caminar pero con los esquíes bueno suscríbete si quieres ver este tipo de vídeos y si te gusta este tipo de vídeos gracias a todos otra vez por lo que se han estado suscribiendo qué les pareció ese bañito no sé si se está escuchando bien pero eso lo que le pasa a muchas personas cuando pasa es ojo otra vez no me estoy quejando si sólo si no solamente le estoy demostrando las cosas que pasan cuando nieva y cuando hay este tipo de temperaturas extremas en un país como canadá es un perfecto ejemplo de lo que hacen con la nieve aquí en canadá este es un parking lo que normalmente aquí la gente se parquea el Walmart está por allá y hay muchas tiendas que están por aquí con una montaña llenecita llenecita de nieve mezclada con sal y mezclada con arena que quieran para que las calles se puedan manejar ya lo había dicho hace un rato pero esto es inmenso me voy a acercar un poquito para que para eso se usan muchos parkings aquí en canadá no solamente para estacionar autos sino también para guardar nieve ahora la cámara está empapada porque está lloviendo mucho por eso está toda mojada y no sé si el audio se esté escuchando bien ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí también quiero hacer otra pregunta qué tal les parece esta nueva cámara es que está film está filmando mejor el audio está mucho mejor déjenme en los comentarios a ver qué piensan de este nuevo de esta nueva cámara que es la la gopro aero 6 para que crean que no es broma la verdad que ahorita estamos a 11 grados no sé si se puede ver ahí 11 grados la verdad que es muy raro que haga 11 grados en el mes de enero porque generalmente enero y febrero son los días los meses más fríos del del invierno así que nada esto es un poco raro también y aquí no estamos en ningún parque sino más bien estamos en un parque donde van los carros y se estacionan así que quiero que vean todo esto es parking y son montañas 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 de nieve así que esto es increíble increíble la verdad no planeaba hacer este vídeo está un poco indeciso en hacerlo o no pero la verdad me estaba yendo a la casa de mi hermana tenía una cita a la una y media ahorita son dos y media la verdad que estoy llegando un poquito tarde estoy como a 30 minutos no iba a ser este vídeo la más bien la cámara estaba llevando para enseñar a mi hermana que bien filma y todo eso así que a nada saliendo veía toda la nieve negra y se me entró esta idea de la nieve la nieve la nieve y dije bueno vamos a hacer un vídeo de cómo se ve la nieve en realidad así que me estoy yendo ahorita a ver a mi hermana espero que les haya gustado ese corto vídeo de la de la nieve déjame en los comentarios a ver si quieren hacer más así o que no haga nada o que me o que cierre mi canal y me vaya no sé a ver díganme en los comentarios que les gustaría ver bueno y barba y si estás viendo el vídeo disculpa me estoy yendo un poco tarde pero es porque estaba haciendo este vídeo bueno ahorita son las 3 de la tarde y mi hermana me va a matar así ya llegué a la casa de bárbara hola bárbara me demoré mucho bueno bueno mamita que si acaso y le estoy dando la maleta toda esa maleta prácticamente mitad de la de mi maleta para bárbara ahora hemos ido a recoger a aria hola aria y a emily hola emily cómo estás me extrañaste aria muy muy bocú mucho mucho y tú no tú no hablas todavía no y tú me has extrañado hermanita mucho 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 como dice aria chao aria chao chao que te vaya bien ya un besito chao bárbara chao chao emily chao 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 un abracito chao un abrazo quiere hacer creo que piensa que es foto cheese cheese así que ya salí de la casa de mi hermana la verdad que hemos pasado un par de horas trabajando más o menos si alguna vez te has preguntado que es lo que hago en que es lo que trabajo una de las cosas que hago y una de las cosas en la que trabajo es justamente con mi hermana mi hermana ha lanzado una compañía que da clases de zumba para los niños y también para los adultos y también para las personas de tercera edad entonces tiene certificaciones zumba y todo entonces ahí ha lanzado su compañía el año pasado entonces yo me he metido con ella a ayudarla y la verdad que ahorita estamos trabajando con alrededor de 50 guarderías entre guarderías y residencias la verdad que le está yendo muy bien y nada le voy a dejar la página de facebook porque la ven si quieren de repente le pueden dar un like o un review 5 estrellas es un servicio local así que ya no puede irse por todo el mundo haciendo clases de zumba bueno si se podría no por el momento está aquí local en quebec bueno ahora sí me tengo que ir a la casa porque clem está esperando y hoy día hoy día han sacado una alerta porque va a comenzar a llover pero es una es una lluvia que se va a congelar en el piso entonces eso hace que se cree como una capa de hielo entonces los carros empiezan a patinar el tráfico es muy difícil la verdad que el conducir ya es muy difícil la nieve imagínate con hielo la verdad que es imposible a conducir con hielo entonces eso es lo que han anunciado hoy día entonces hay veces que se va la luz y cosas así porque justo o sea todo se empieza a congelar desde que cae la lluvia a veces la lluvia es muy fuerte entonces hay cortes de luz y todo eso por eso también me estoy yendo temprano para no tener esa lluvia así va a terminar el día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado espero que hayas aprendido un poco de la realidad de la nieve aquí en Canadá y nada si te gustó este vídeo no te olvides de darle me gusta y de suscribirte como siempre cada vez va creciendo más y agradezco a todas las personas que sean a todas las personas que se han registrado y a todas las personas que le han dado like y todas las personas que han comentado y el saludo de esta semana va para John Daviarán Huarcaya que es peruano la vez pasada me hiciste un comentario no lo entendí mucho creo que si lo entendí pero después pensé que no solamente para responderte si he visitado la selva y pasamos dos días viajando por todo a la amazonas y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy 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 chévere y el otro saludo va para Marc Gonzo muchísimas gracias por tu comentario gracias por el soporte y todo a todos en general muchísimas gracias si les quiere y no se olviden darle me gusta y de suscribirse así que chao bueno después de hacer un abrazo nunca sabía que un abrazo guerra no quiero paz yo quiero 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 guerra hola